Juan 19, versículos 17 y 18 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús mismo carga la cruz, pero dice, y él cargando su cruz, cuando vos sabés que era tu cruz. Esto ya a mí me impacta. Él la toma en sus brazos, la abraza, la carga en el hombro, pero no es de él. Pero la toma como si fuera de él. Es nuestra cruz. Y ese camino que va desde el lugar llamado Gábata, el enlosado, donde Pilato presenta a Jesús a la multitud y les pregunta, ¿no? ¿Qué haré con el rey de ustedes? Que ellos dicen, crucifícale. Desde ese lugar hasta el Golgota, el lugar mismo de la crucifixión, hay un camino. Ese camino se llama la vía crucis, el vía crucis hoy día en Jerusalén. El camino de la cruz, vía crucis. El camino que Jesús recorrió. También se le llama vía dolorosa, obviamente, por el dolor de cargar la cruz, ya habiendo sido previamente azotado, escupido, golpeado. Jesús no va en las mejores condiciones llevando la cruz. Una cruz que es pesada. No sabemos el peso exacto. Pero imaginen ustedes llevar un palo vertical y horizontal en hombros, ya estando débiles, agotados físicamente y encima con la angustia de cargar con el peso del pecado del mundo. No es fácil. No es nada fácil. No es fácil. Llevando el madero. Y la gente contemplando. La ciudad estaba llena de gente que había venido para la Pascua. Y a eso de cerca a las nueve de la mañana, Jesús emprende el camino a la cruz. Un camino doloroso. Pero más doloroso sería lo que pasaría llegado al lugar del Golgota. Lugar se llama de la calavera, el lugar del cráneo. ¿Por qué? Porque era un lugar de muerte. Era un lugar donde los crucificados eran clavados y morían por desangramiento. Morían desangrados. Sin embargo, el evangelista Juan da por entendido cómo es la crucifixión. Ustedes ya lo saben. Clavos que atraviesan piel, carne, huesos, nervios. Y eso hace que el dolor sea inimaginable. Con solo pensarlo, lo que fue solamente el dolor físico, uno no se da idea del dolor indescriptible. Sumado a eso, la vergüenza y la humillación de estar crucificado delante de la gente, apenas con un taparrabos. Porque dice que estaba cerca de la ciudad, en el camino que entraba y salía la gente de la ciudad de Jerusalén. Jesús está ahí muriendo lentamente, en una agonía que supera infinitamente la agonía de cualquier otro que fue crucificado, incluso de los dos ladrones. Porque la agonía y el dolor de Jesús es el dolor de sufrir el juicio justo de Dios por mis pecados, por tus pecados. El amor de Cristo lo lleva a ser crucificado en lugar tuyo, en lugar mío. Sumado a eso, los soldados habían puesto algo en su cabeza. La corona de espinas. Un dolor aquí, un dolor en la mente, en el corazón mismo. Sus pensamientos no podían estar claros por el dolor de las espinas, sumado al dolor de los clavos. Colgando de los clavos, su cuerpo, sus extremidades, tenía que apoyarse sobre los clavos de las manos para poder respirar. Porque muchos crucificados morían por asfixia, porque no podían respirar suficiente. Su voz era entrecortada. Por esa razón apenas pudo decir siete palabras, benditas palabras. Las pensó muy bien. Y San Juan nos dice cuatro de ellas, cuando ya estaba por morir cerca de las tres de la tarde, después de seis horas que se hicieron eternas. Eternas, finalmente Jesús, en pleno dominio de su voluntad, porque él nunca perdió la conciencia. Sabía qué hacer, sabía por qué estaba ahí. Y en amor dijo a su discípulo Juan, he ahí tu madre. Y a María, este ahora es tu hijo, he ahí tu hijo. No se olvidó de honrar el cuarto mandamiento, de el respeto y la honra a padre y madre. Y no se olvidó de indicar a Juan el respeto y la honra que un pastor debe tener por la iglesia. Porque los pastores somos hijos de la iglesia. Nos vemos retratados en esta historia, en Juan el apóstol, que está para cuidar, escuchar, apuntalar y confirmar en la fe a esta iglesia que sufre, que llora, que se siente sola, pero que no está sola. En la iglesia nos vemos, en María, la madre de Jesús, hay un retrato vivo de la iglesia que está acompañada físicamente por la presencia de Juan, los pastores. Y además Cristo velando por la iglesia y por los pastores. ¿Qué consuelo saber en este Viernes Santo cómo Jesús piensa en ti? Cómo Jesús, aunque muere, no nos deja solos. Está con nosotros. Está conmigo y está contigo. Y que esta muerte que Él pasa es derrotada el Viernes Santo. El Viernes Santo es el día del perdón. Es el día de la paz definitiva entre el cielo y la tierra. La paz definitiva entre Dios y los hombres. Mediante Jesucristo, tu Salvador. Tu Rey, como indicaba el cartel. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Si hay un Rey, es porque hay un reino. El reino de Dios. Y ustedes, los discípulos de Jesús, son siervos y súbditos de este reino de amor. De este reino de gracia incomparable, en el cual hemos sido introducidos por Dios mediante el santísimo sacramento del bautismo. En donde yo mismo morí y resucité con Jesús, mi Salvador. Por eso también el Viernes Santo y la Pascua que sigue, nos debe siempre apuntalar y confirmar en la bendita esperanza que nos ha dado el propio Dios en tu bautismo. Donde vos mismo, donde vos mismo moriste al pecado y renaciste a vida eterna por medio de Jesús. Hermanos, ciertamente, el color negro del Viernes Santo, el único día en el año que nos recuerda lo que Dios juzgó y condenó. Dios juzgó y condenó el pecado, pero te salvó a ti. Y esto es el inconmensurable amor de Dios, que sabe cómo hacer justicia de la mejor manera, justicia perfecta. Condenó el pecado, pero te salvó a ti, pecador, porque no quería que murieras. La única manera era que alguien soportara el castigo del pecado, dando la vida por el pecador. Por eso, en la cruz del Calvario, en Cristo crucificado, vemos dos cosas. La ira de Dios contra el pecado, pero más grande fue el amor de Dios por el pecador, por el mundo. Y eso a través de Jesucristo. Y esa barrera, esa muralla que separaba a Dios de los hombres, el pecado, fue aplastada, fue vencida. La pared se abrió, la puerta al cielo se abrió, porque Cristo es la llave que abre esa puerta. Cristo es el poderoso Salvador como Rey que rompe la puerta de separación, pero vence dando su vida. Vida, vida, vida eterna. Él tiene vida eterna en sí mismo. Así que cuando Él muere, sabemos cómo terminará. Terminará en victoria. Terminará en la victoria de Cristo en el día de la Pascua. En conclusión, Cristo, el Cordero de Dios, termina Él decidiendo el momento de la muerte, no la muerte sobre Él. Por eso dice que cuando llega el último momento y Él dice, consumado es, o sea, todo se ha cumplido, entonces Él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El día de Viernes Santo es día de perdón y de paz, por medio de la cruz de Cristo. El texto bíblico nos indica que Él murió serenamente, pacíficamente, inclina la cabeza y entrega el Espíritu. Su cuerpo ahora será bajado de la cruz por José de Arimatea y por Nicodemo. Será puesto en un sepulcro nuevo que estaba cerquita de la cruz. Dice incluso que esa tumba, ese sepulcro, estaba en un jardín, en un lugar donde había flores, había olivos. Todo indicando la resurrección. Así que a la pasión de Cristo le sigue la alegría de la resurrección. En ese consuelo y en esa esperanza, también nosotros, en algún momento, seremos sepultados, puestos en un cajón, en una tumba, o en un nicho o en un sepulcro, en donde reposarán flores sobre esa tumba, indicando el consuelo y la alegría de tu resurrección para la vida eterna. En esa paz descansaré. En esa paz y la alegría del consuelo que Jesús, que vence a la muerte, dando la vida, también descansaré cuando llegue mi última hora. A diferencia de Él, yo no sé cuándo será el momento de mi muerte, pero Él sabe cuándo lo es. Por esa razón, confío en que cuando muera, será el momento que Dios haya decidido. Y que no solamente haya decidido eso, sino que estará conmigo, que estará contigo y con sus ángeles, te llevará al lugar que Él consiguió para ti, que a Él abrió para ti. Ese paraíso, ese cielo, ese bello jardín, jardín de flores, donde con todos los santos, de los más pequeños a los más grandes, cantaremos Osana, Osana al Hijo de David, Cristo nuestro Señor. Amén.